Quiero contarles que en el año 1932 un pensador dijo, si no puedes ir al paraíso yo lo traeré para ti. Por eso hoy quiero invitarlos a que ustedes vivan una de las experiencias más bonitas y es un viaje al origen. En sus individuales van a poder encontrar un pasabordo con toda la información necesaria del destino del día de hoy y del café que vamos a utilizar. Así que por favor abrochen sus cinturones y bienvenidos a Granja Paraíso 92, donde su cafecultor Wilton Benítez tiene como lema la tecnología, la innovación y el desarrollo para los cafés de especialidad. Esta finca está ubicada a 1900 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Piendamó, departamento del Cauca. Ahí se cultiva ese café de variedad SL28. Bien, voy a preparar mis espressos por la vía de diseño, ya que necesito que reducen temperatura y les seguiré contando sobre esta bonita experiencia. Este café se recolectó teniendo en cuenta una maduración correcta de las cerezas, 20 grados Brix, para luego despulparse, fermentarse y lavarse. Para mi agricultor Wilton hay dos procesos importantísimos dentro de su cafeicultura. El primero es la fermentación y el segundo es el secado. Este café se ha fermentado durante 86 horas, en una temperatura controlada de 24 grados centígrados. En bioredactores, donde él añade microorganismos como levaduras acéticas y lactobacilos, con un objetivo principal y es demodular los sabores de ese café, hacia un perfil de un café mucho más floral y aromático. Ahora, como segundo factor importante dentro de la cafeicultura del señor Wilton, el secado. Este café se ha secado durante 46 horas, en una temperatura controlada de 38 grados centígrados. Así, él puede garantizar estos cafés consistentes para todos los consumidores. Quiero contarles que este café lo tostamos hace 8 días, hace 10 días hoy, en la ciudad de Cali. En donde en un toste rápido de 8 minutos y 40 segundos encontramos el perfil de este café. El desarrollo después del crack duró un minuto y 10 segundos. Y un áctomo 75, ahí encontramos ese perfil de este café, aromático y floral. Bien, quiero hablarles de la bebida de leche. La bebida de leche, encontré tres factores importantes en búsqueda del sabor. El primero fue comprender que las leches deslactosadas eran más dulces, debido a la separación de la glucosa y de la galactosa. Como segundo factor importante, comprendí que la leche entera, con altos porcentajes de grasa, aportaba sabores secos a mi café. Por esta razón, hoy estoy usando una leche semidescremada. Y como tercer factor importante en búsqueda del sabor, comprendí que realizando un proceso térmico, a través de la congelación y la descongelación, separaba el contenido extra de agua. Y así tendría una leche con más dulzor y mucho más cuervo. Por eso, sus bebidas de leches van a tener un dulzor alto, una textura muy cremosa. Van a encontrar un dulzor de chocolate blanco, un sabor de almendras, leche chocolatada, una textura cremosa y un final prolongado en boca. Esta bebida de leche va a ser en una temperatura media, de 50 grados centígrados. Ahí encontré ese balance ideal de esta bebida. Esta bebida quiero que por favor la tomen en los sorbos. En el primer sorbo, ustedes van a encontrar, muchas gracias, ese sabor de chocolate blanco. Y en el segundo sorbo, van a encontrar ese residual de leche chocolatada y almendras. También quiero contarles que voy a usar una técnica de vertido llamada cascada. Esta técnica de vertido me va a permitir incorporar los aceites del espresso con la textura cremosa de la leche y así tener más sabor a café, mayor contraste y mayor dulzor. Gracias por ustedes. Gracias. Gracias. Bien, en este caso caballeros Quiero iniciar primero con Angélica Y luego voy a entregar las bebidas lácteas A ustedes tres Bien Por favor recuerden que la técnica de vertido Que voy a utilizar Me permite incorporar muy bien Esos aceites del expreso Y así vamos a tener más sabor a café Y mayor textura Recuerden Chocolate blanco Almendras Leche de chocolate Para mi realmente siempre fue un gusto En todos mis entrenamientos Poder entender que esta leche Con este proceso térmico Del lactosada Y semillas cremadas Aportaba esos sabores tan dulces A esta bebida Bien Angélica, con mucho gusto Disfruten Por favor Es para así Enríos, con mucho gusto Por favor Por favor Que lo disfruten Y bueno Andrés Siento usted el último Pero no el menos importante En este día Por favor Espero que disfrute Esta bebida de leche Que realmente A mi siempre me gustó En todos mis entrenamientos Y sé que a usted también le va a gustar Por favor disfruten Bien Quiero hablarles de la bebida de espresso La más importante Realmente Sus espresos Van a tener un dulzor medio Una acidez media Y un amargo bajo Su cuerpo Va a ser medio y ligero Su textura va a ser sedosa Y su final va a ser prolongada Van a encontrar Un dulzor de panela Una acidez cítrica De naranja Chocolate Un sabor a durazno En el retrobús En sus individuales Van a poder encontrar Una cucharilla Por favor mezclen cinco veces Este espresso Muchas gracias Para que así incorporemos Todos los sabores Y reduzcamos la temperatura Y puedan disfrutar De este delicioso espresso Esa es una pura Al frente de ustedes Van a encontrar un contenedor Por favor luego de que mezclen Este espresso Depositen en el contenedor La cuchara en el contenedor Y la cuchara en el contenedor agárrenme por favor un segundito me concentro aquí en la preparación de este expreso y ya lo voy a atender les voy a hablar de la receta de la preparación del día de hoy, estoy utilizando 24 gramos de café para una extracción de 50 mililitros un TDS de 8% 12 mililitros y un porcentaje de extracción del 20% por favor disfruten de esos expresos con mucho gusto por favor disfruten bueno quiero brindarles un poco más de agua realmente hoy aquí en el parque de café estoy haciendo bastante muy bien quiero hablarles de la bebida de diseño para la bebida de diseño realicé tres reducciones de fruta uva sin semilla durante 20 minutos la cual va a aportar a esta bebida un dulzor durazno y fresa el durazno y la fresa va a aportar un sabor nuevo también también realicé un cold brew de ese café de variedad de CL28 durante 24 horas a través de inmersión en una relación de 1 a 10 de este cold brew estoy utilizando 30 mililitros de la reducción de fresa 30 gramos de la reducción de durazno 15 gramos y la reducción de uva sin semilla que me va a aportar el dulzor estoy utilizando 30 gramos la combinación de estos cuatro ingredientes muchas gracias la combinación de estos cuatro ingredientes me dieron como resultado un nuevo sabor ustedes van a poder disfrutar de un sabor de guayaba roja panela cáscara de naranja un residual cremoso una textura cremosa y un residual prolongado en boca también realicé una reducción de cáscara de naranja muchas gracias chocolate y clavo de olor esta la voy a incorporar de manera desplaz en cada una de sus tazas para poder brindar una experiencia neumática para mi es un placer ser barista y trabajar con agricultores como Wilton Benítez que le apuestan al desarrollo a la tecnología y a la innovación de esos cafés de especialidad con mucho gusto la tecnología goberger Luz gana las la tecnología para el tenemos que el